El destino no se elige Si la quería, la amaba o si me quería ella Y hoy volvemos a encontrarnos tal vez con amor y cariño Con amor acá siempre te espero Ella siguió mi camino Los nuestros son travesuras que al fin Que al fin son solo cosas de niños ¡Zamba! ¡Zamba! ¡Hey! Lolita sureña Candilito caucho La que siempre lleva al amor Acuerda Móstale a mi zaino La huella más clara Pa' llegar al rancho Donde ella me espera Móstale a mi zaino La huella más clara Va a llegar al rato donde ella me espera No sabe lunita cuando yo la quiero Porque no hay quien tenga hojazos más grandes Que a tu lumbre brillen como dos estrellas Cada vez que salen al patio esperarme Que a tu lumbre brillen como dos estrellas Cada vez que salen al patio esperarme Entonces te pido lunita que cuando Me nantea el camino a tu pie en la hacienda Subida el mangruso del molino viejo Me cuides el rancho hasta que yo vuelva Porque tengo miedo lunita Y un día de tanto dejarla se me vuelva ausencia Pero tú tenías prisa de mujer enamorada Y de cuerdas y madera te hizo un nido la guitarra Y volviste a tus pagos, a tus campos, a tus hachas Compañera del gaucho en dulce paz de jornada A ver, lunita sureña que en mis rondas largas En tu cara blanca se me hace que veo Esa medallita que te di una tarde Y en un beso largo me dijo te espero Yo sé bien mi luna que ya queda triste Eshojando el tiempo en amante espera Hasta que el resuello de mis aino viejo Se vuelve relincho junto a la tranquera Hasta que el resuello de mis aino viejo Se vuelve relincho junto a la tranquera Y entonces te pido, lunita, que cuando Ceñida en mis brazos su boca me ofrezca Por detrás del monte escondas tu lumbre Para que la noche solamente se ponga Como quiera un gaucho que tiene en el rancho La moza más linda que ha visto en la tierra Gitanos por acaso son sus estrellos dime O son los de un amor a presa del español Hay algo en tu mirada que mata que redime Que llene si se quiere como el cantil al sol Puñales que en la lucha se hierguen iracundos Buscando al pobre pecho con ansias de clavar El sartan corazones los deja moribundos Espejos donde el alma te asoma A coquetear A coquetear A coquetear Gracias.